La librería Ceci y una nueva instancia de capacitación, bueno, de acercar conocimientos a los clientes y amigos. Sí, así es Sergio. Este viernes vamos a hacer un nuevo taller, como veníamos haciendo todos los años, en este caso con la empresa Acrilex, una empresa muy grande, muy muy grande, brasilera, que se dedica a todo lo que es pintura, para tela, acrílicos, barniz vitral, etc. Una línea muy 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 extensa que tiene. Bueno, en este caso se va a hacer una técnica sobre MDF, un subiór fácil, va a ser un único día, un solo turno, dos turnos digo, en un solo curso, en una sola jornada, un solo estilo de pintura, ¿no? Bueno, estamos ya con todas las inscripciones, quedan 15 cupos nada más, hoy ya es martes, así que creo que se va a completar rápido, así que al que esté interesado, no se demore en hacerlo, en inscribirse. Va a tener un costo de 200 pesos, que incluye, ves, para el material que se le va a dar a cada uno de los concursantes, y por supuesto, el certificado de asistencia. Así que este viernes, en el salón cultural, el primer turno sería las 14 horas, y el segundo las 17.30. Tiene un tiempo aproximado de dos horas a dos horas y media por cada turno. Un curso intensivo. Un curso intensivo, exactamente, y es, ya te digo, vuelvo a decirlo, es una técnica sobre MDF. Bien. Ustedes siempre se han preocupado por acercar capacitaciones, bueno, no es lo distinto, sino que se busca también trabajar en otros materiales, eso es lo que va variando. Claro, no sé, siempre es lo mismo, porque para no abundar en eso, pero la idea nuestra es seguir haciendo los cursos todo en distintos tipos de material, ¿no? En este caso el MDF o el fibrofácil, que se llama, y a corto plazo creo que hacemos uno en acuarela. Estamos hablando con la chica que nos va a hacer, así que, bueno, por eso es como vos decís, no queremos hacer lo mismo nuevamente, así que esto es muy interesante, lo que nos han pasado esta gente de Acrilec, realmente es muy lindo, así que estamos un poco entusiasmados, y bueno, lamentablemente son cursos con no muchos asistentes, no más de 30 por curso nos pidieron, así que, pero por lo visto en tres días prácticamente estamos completando. Superamos ampliamente la mitad. Superamos más de lo pensado. Jorge, Acrilec, decías, tiene una gama importante de productos, bueno, seguramente eso también les va a brindar a usted la posibilidad de traer, como decía, acuarela y otro tipo de capacitaciones, en un tiempo no muy lejano. Exactamente, claro, por supuesto ya, inclusive hay un producto nuevo como papel, un papel líquido, para hacer papel, algo realmente extraordinario, que eso lo va, esta chica que viene, la técnica, por supuesto, casi seguro nos va a estar dando unas explicaciones de cómo trabajarlo, es una de las tantas cosas que tiene Acrilec, realmente Acrilec es algo grandioso. Y está al alcance de todos. Sí, 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 no es una mercadería cara, para nada, para nada. Que sé que también hay que destacarlo, que es accesible, que es un producto que se puede utilizar. Sí, se puede utilizar tranquilamente, porque no suma, no es una cosa cara. Además, la calidad que tiene, la pintura acrílica, por ejemplo, es una pintura que con una mano tapa todo, te cubre rápido, y eso en otras marcas no se ve. Bien. ¿Viernes entonces quedan solamente 20 cupos? El viernes quedan menos de 20 cupos, para las 14 horas y 17, 30 horas. En el Salón Cultural, el costo, repito, 200 pesos, que incluye el material. Así que no se cobra ningún tipo de... De capacitación. La capacitación no se cobra, se cobra lo que es material. Se cobraría el material nada más. Así que, bueno, los que están interesados, no se demoren, porque van a quedar afuera. Jorge, muchas gracias y suerte. Al contrario, Sergio, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.